Muy buenos días. Retomamos de nuevo el circuito municipal de teatro profesional en barrios y diputaciones desde la Concejalía de Cultura, con una programación de obras para todos los públicos que se realizarán sobre todo en los locales sociales y centros cívicos de la comarca, que además se convierten en algunos lugares ya en centros culturales, que es lo que queremos nosotros acercar con este circuito a cada barrio y diputación y a cada vecino y vecina el teatro. Este año, además, celebramos ya la tercera edición, que como sabéis nació con ese objetivo de acercar por un lado a toda la ciudadanía de cada rincón de Cartagena el teatro y por otro lado también para ayudar a las compañías profesionales de teatro de Cartagena en ese momento y que todavía todas las consecuencias del COVID y todas las consecuencias que están viviendo las empresas, pues nació también con esa idea de ayudar sobre todo a las empresas de profesionales del teatro de Cartagena, que son muchas y muy buenas y con mucha calidad. Así que, tras ese éxito obtenido de las pasadas ediciones, tras el éxito y la buena acogida que tuvo en los barrios y diputaciones y lo bien que hablaron todos los vecinos de este circuito, apostamos de nuevo por hacer este circuito y hemos contado, como no, con las diferentes empresas, con la Unión de Empresas Teatrales, con Ditiramos Espectáculos y con los del Teatrico y vamos a empezar ya a partir de abril con este programa de actuaciones. Actuaciones que recorrerán las compañías con sus obras para asociaciones de vecinos como El Llano, Alumbres, Galifa, El Albujol, Los Mateos, Las Hicientas, Polígono de Santa Ana, Santa Ana Pueblo, Hispanoamérica, Los Dolores, Barrio Peral, Villalba, Barriado, Cuatro Santos, El Algar, bueno, un largo etcétera, porque si digo todo, pero Vistalegre, que Vistalegre además vengo de reunirme con el colectivo BISAL, que ya llevan 39 años haciendo un certamen de teatro. Así que, sobre todo, en algunos barrios y diputaciones ya se hacía teatro, pero lo que pretendemos con este circuito es no solo llegar a donde ya se hacía y donde ya durante muchos años se han mantenido vivo el teatro, sino también llegar a donde no han tenido nunca la oportunidad de que llegara el teatro. Es la idea y esperemos que lleguemos con esta programación a todos los rincones. Las obras y compañías que se van a hacer, las voy a ir explicando cada una de ellas así un poquito, porque tampoco quiero hacerme muy largo, pero para que conozcáis un poquito qué se va a presentar este año, pues vamos a poder ver El Soldadito de Plomo, que lo hace el espectáculo Faustino Saez. Yo creo que El Soldadito de Plomo es un libro que todo el mundo conoce, una historia que todo el mundo conoce, pero además siempre Faustino le pone ese toque musical tan maravilloso que él hace en todas sus obras y cuenta esa historia mágica de los juguetes, pero también cuenta una historia de diversidad. Por ese soldadito y esa historia también que hay alrededor de diversidad, de amor, de amistad, y bueno, que también es una historia que todos conocemos, pero que sin embargo, sin duda, ha modernizado Faustino en este nuevo espectáculo que estamos deseando de ver. Por lo menos yo estoy deseando de verlo. Monís Producciones va a llevar Las Mil y Una Noches, también está inspirado en ese famoso libro de Las Mil y Una Noches que presenta a Serezade, esa joven no solo bella, sino también inteligente y con gran imaginación. Ese toque que yo sé que le ha dado Carmen Monís de igualdad, porque Serezade es esa hija del gran visil que se casa con el sultán para salvar su vida y la del resto también de las mujeres del reino. Como digo, le ha dado un toque de igualdad muy bonito. Para el que no lo haya visto, seguro que en nuestros paros y diputaciones va a tener mucha aceptación y van a disfrutar mucho con esta magnífica historia, que también es musical, además. La Murga Teatro nos lleva, del laberinto al 30, a divertirnos con una comedia delirante, original y divertida, del gran y reconocido comediógrafo José Luis Alonso de Santos. Y en ese laberinto, ese trepidante juego, va conducido por tres personajes que giran en torno a una disparatada situación. Una locura que se vive y que se produce en la consulta de un respetable psiquiatra. Bueno, seguro que disfrutarán mucho con esta comedia y también nos presenta la Murga, la versión de Capirucita Roja más loca de la historia. Una divertida forma de conocer ese clásico de Charles Perrault con dos contadores de historias que llegan al teatro para representar ese cuento de Capirucita a los más pequeños. También tenemos la obra de Bonjur Monur Producciones, Pares y Nines, que cuenta con dos personajes, Federico, un informático, y Roberto, un profesor de instituto, que son dos amigos que comparten piso y además un mismo pasado y complicado presente. Ambos estuvieron casados con Carmela y en la actualidad ambos se disputan también a la misma mujer, Nines, la vecina. También es una comedia trepidante y divertida que seguro que disfrutarán mucho con ella. Y nos presenta también Bonjur Monur Producciones, lo que dure este café. Además tenemos por aquí a algunos de los actores también de la compañía. Una reunión pospuesta por 20 años, una deuda impagada y dos hombres también que alguna vez fueron amigos, convertidos en extraños, con cuentas pendientes y el tiempo que les dure esa treza de café para resolverlas. También es un viaje que dura lo que dura un café y ese camarero que también habrá de hacer de terapeuta, árbitro y juez. Aunque el público será el que dé ese veredicto final. Bueno, a través también del juego, del fútbol y de algo tan... ...que siempre está en las conversaciones de algunos hombres, no de todos, porque a mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol. Pero a través de esa historia, que yo sé que también está muy bien, van a divertirse en cualquier barrio de diputación. Representainment presenta pequeña esencia lírica. Tenemos aquí a Adrián Quiñones, que a través de Rafael Alberti, Rocío Martín López, Javier Sanz y otros autores se conduce este espectáculo para crear un show donde la poesía tiene un peso importante con distintas voces y música en directo que ofrece el espectáculo y en las que se encargarán también las melodías de canciones tan conocidas españolas como de los magníficos Obrador, de Zarzulas de Sorozábal, Fernández Caballero y canciones populares del maestro Álvarez. Desde ambos espectáculos nos presenta Ñaque, de Piojo y Actriz, que está basada en el siglo de oro español, que existían diferentes agrupaciones teatrales que deambulaban y malvivían por el mundo. Es también un poco lo que representa nuestro cartel, ese camión cargado de decorados, cargado de maletas, de espectáculo que va de un lugar a otro, de un pueblo a otro. Pues estas agrupaciones teatrales que iban de un lugar a otro y una de ellas era la que se conocía como Ñaque, compuesta por dos actores. Dos de esos actores establecen un contacto muy directo con el espectador que será observado e interpelado. Y entre las cosas que cuentan surgen dudas y miedos estrechamente relacionados con su condición de seres de ficción y con lo efímero de ese hecho teatral. Los del teatrico nos presentan Soledad. Es un espectáculo también que han preparado nuevo. Los estragos que produjo la pandemia que se vivió en 2020 y 2021 han dejado sin duda huella y nos han modificado como seres humanos sin duda. Y ese es el punto de partida de Soledad. Un texto escrito desde las tripas y el corazón en donde aparecen las bondades y miseria de los hombres. Como la vida esta función tiene dolor, pero también humor, ironía y vergüenza, inocencia y sabiduría, enfado y amor y como en la vida también muerte. Pero está lejos de ser un drama y mucho menos una tragedia porque aborda la muerte como un tema más en conversaciones cotidianas y lo hacen dos hombres de más de 60 años que no se conocen, que coinciden en un lugar incierto y comienzan ese juego de comunicación y rechazo incluso con el cuerpo, la palabra, esas relaciones de aislamiento, intimidades, vivencias compartidas y un sorprendente final. Y la compañía de danza de Ana López nos presenta Esencias del Arte. Un espectáculo de una hora aproximadamente donde la música y la danza son las protagonistas, compuesto por tres profesionales que son un cantante, un pianista y una bailarina. Música clásica y danza en directo, que sin duda también es ese toque que es necesario también en las artes escénicas, que esté esa parte también de danza. Así que creo que ha quedado un programa muy completo, muy variado, muy diferente y que espero que sin duda disfruten en nuestros paros y diputaciones muchísimo. Yo creo que va a tener tanto éxito como en las anteriores. Y bueno, ahora estamos poniéndolo en marcha ya para hacer ese... Hemos hecho un sondeo entre las asociaciones de vecinos, a ver en qué fechas necesitan ellos estos espectáculos, porque también intentamos meterlo en sus programaciones. Y ahora con ese sondeo estamos viendo todas las fechas para ponerse de acuerdo con las compañías, ver también las fechas en las que ellos pueden, porque las compañías no solo trabajan aquí, tienen también otras actuaciones en otros lugares. Entonces estamos poniendo ya todas las fechas y pronto iremos poniendo ese calendario ya con fechas fijadas en cada uno de nuestros barrios y diputaciones. Y sin más, pues les doy la palabra por si quieren intervenir, alguno de los que nos acompañan esta mañana, tanto de Itirambo, de la Unión de Empresas Teatrales, del Teatrigo creo que no ha podido venir nadie, pero cualquiera que queráis intervenir, el micrófono es vuestro. Bueno, muchas gracias, David. En nombre de la Unión de Empresas de Artes Escénicas de Cartagena y del sector profesional de Cartagena, creo que se sumaron a mis palabras, tanto de Itirambo Teatro como los del Teatrico, daros las gracias, David. Hemos tenido la suerte de tener un hombre enamorado del teatro al frente de la Concejalía de Cultura y esto se nota, ¿no? Decías antes de que esto vino con el tema de la pandemia, yo creo que ha venido para quedarse, porque ya en sus momentos, en los años 90, en los que peinamos canas, tuvimos un magnífico circuito que acerca el teatro, descentraliza el teatro de los barrios y diputaciones. Justamente, sí, 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 sí. Sí, en los años 90. Tantos años como que yo tenía 23 años cuando hacíamos Aspinada para dos de Budian en el circuito, Pedro era Humphrey Bogart y ya tengo 35, por lo menos, tengo algunos más, ¿no? Bueno, pues dar las gracias por este sentido de llevar ese tipo de espectáculos a los barrios y diputaciones, los mismos que muchos días estamos el viernes en Perín o en la Aljorra y el sábado estamos en el Teatro Zorrilla de Valladolid con el mismo espectáculo o en la Auditorio de Urense, si no da tiempo de llegar allí por la distancia. Esto creo que es una suerte para nosotros, porque estamos en nuestra tierra y es una suerte para estos barrios y diputaciones disfrutar de estos espectáculos, creemos hechos con la profesionalidad y dignidad que merece el sector. Gracias a ti, David, y gracias a la corporación por apostar tanto en este circuito como en ayudarnos a volar lejos de nuestras fronteras y, si me permitís, voy a dar las gracias, como he dicho, en nombre de todo el sector profesional y en nombre de los actores, de las actrices, de los técnicos de iluminación, de los técnicos de sonido, de los maquinistas, de todo el personal que está detrás de nuestras producciones a los cuales estáis ayudando a desarrollar su profesión. Mil gracias y que sea este otro circuito, otros muchos que vengan.